Abre, abre, abre Abre, abre, abre los tiempos, las instancias Y estrena tu nueva fragancia Ábrete paso, quinceañera Quinceañera La vida es sumamente placentera Puedes confeccionarla a tu manera Consciente del derecho y el deber Quinceañera Se fue el otoño, volvió la primavera La voz del tiempo y la brisa pasajera Confirman que la niña ya es mujer Abre, abre, abre Abre tus alas mariposa Abre la vida que es hermosa Y hay una nueva que te espera Abre, abre, abre Abre los tiempos, las instancias Y estrena tu nueva fragancia Ábrete paso, quinceañera Quinceañera La vida es sumamente placentera Puedes confeccionarla a tu manera Consciente del derecho y el deber Quinceañera Se fue el otoño, volvió la primavera La voz del tiempo y la brisa pasajera Confirman que la niña ya es mujer Fabiola del mar, luz del hogar La pequeña golosina que endulzó Mi corazón y creció La más bella flor Fuente de amor Mi inspiración Quinceañera La vida es sumamente placentera La vida es un pincel Pinta los sueños, pinta el mundo Con los colores de tu ser Píntalos como tú quieras Quinceañera Se fue el otoño, volvió la primavera La voz del tiempo y la brisa pasajera Confirman que la niña ya es mujer Fabiola del mar, felicidades La voz del tiempo y la brisa pasajera